Queridos todos y todas, este 3S en el cual la vida me sitúa lejos de la patria, en plena gira musical, en pleno trabajo por estos lares, quisiera sumarme desde la distancia con toda humildad para esta causa que se está viviendo en estos precisos instantes, una causa que comenzó gestándose desde hace muchísimos años, siglos, para que esta tierra por fin empiece a ganarse por sí misma su vida digna. Quiero aplaudir la gesta de todos, hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, que se han sumado a estas gestas en honor a esta rebelde primavera. Quiero regalarte rosas, claveles cortados en tiempos de paz, y adornar tu pelo de rebelde hermosa, sin saberte herida, sin verte llorar. Perdónas y entonces hablo de tristezas, de sangre y de muerte es preciso hablar, decir que la furia que lleva sin presa, y con glifosato podrán aplacar. No pudieron con el fuego del napalm, ni con torpesar cabuses del pasado, arrasarte por completo hacia la muerte, aunque muchos sin tus hijos masagrados, aunque muchos se tuvieron que marchar. Reconozco el sufrimiento en tu mirar, la tristeza de tus bosques y el maizal, pero vos serás rebelde para siempre, y serás libre como libres el quechal, porque vos sos la rebelde primavera, sempiterna como un viejo vendaval, porque sos la clavellina compañera, la briega de machete y meca pan, porque sos una besita mensajera, pequeñita soportando el temporal, porque sos una paloma siempre en guerra, tu lucha es tu derecho de volar. Hubiera querido mitigar tus males, muchachita enferma de desnutrición, y verte las letras como manantiales, para que escribieras tu propia canción. Pero he comprendido que aunque estás herida, seguís caminando décadas hacia el sol, con la fe infinita de ganar la vida, de vencerla al odio por tu gran amor. Porque vos sos la rebelde primavera, sempiterna como un viejo vendaval, porque sos la clavellina compañera, la briega de machete y meca pan, porque seguís siendo nuestra Guatemala, mala, a pesar de los del norte y los de acá. Porque seguís como siempre enamorada, de tus hijos e hijas que te aman de verdad. Porque vos sos la rebelde primavera, sempiterna como un viejo vendaval, porque sos la clavellina compañera, la briega de machete y meca pan, la briega de machete y meca pan, la briega de machete y meca pan. ¡Suscríbete al canal!